Kung Pao es una cinta rara que debes ver de todas maneras. La puedes amar o detestar al final, no importa. Para mí es tan, pero tan, pero tan mala a propósito que termina siendo buena. ¿Qué quieres decir con eso? Que justamente en su bizarriada está su genialidad. Tiene acción, romance, drama, ninjas, dioses extraterrestres y una vaca maestra del Kung Fu. Ni Dragon Ball se atrevió a tanto. Buenos días, tardes o noches, damas y caballeros. El programa que está a punto de comenzar tiene que verlo bajo su propia responsabilidad. Muchas gracias por su atención. Y ya llegamos, ¿qué tal mis bros? ¿Todo bien? Yo soy Dreida Reptil, el rey iguana. Y en este video les contaré la historia de Kung Pao, el maestro de la confusión. O la película donde pelean contra una vaca. La historia comenzó con un horrible crimen. El maestro Pain y sus hombres eliminaban a cada miembro de una familia buscando a alguien. Al legendario elegido. Tras comprobar sus sospechas en una bendición, el malvado hombre quiso acabar con él. Sin embargo, no contaban con su astucia y su poder que ya era increíble. Por lo que al verse frustrado, el maestro prendió fuego a la casa entera. Afortunadamente, seguían sin contar con su astucia. Ya que el elegido logró escapar a rastras. Y rodó y rodó. Y rodó y rodó. Y rodó y rodó. Hasta ser encontrado por una campesina. Ella amablemente lo sostuvo entre sus brazos. Luego de darle un suave beso en la frente, lo dejó seguir rodando. Muchos años pasaron. Al llegar al fondo de la colina, fue criado por unos roedores y el niño logró sobrevivir. Ahora, junto a su mascota perro, era un hombre en busca de venganza. Debido a su fama de ser el elegido, sufrió constantes ataques toda su vida. Mismo hecho que le permitió desarrollar sus habilidades. Batalla tras batalla se volvió más poderoso. Ni siquiera un ejército podía derrotarlo cuando los enfrentaba parao y sin polo. Su técnica era única. Confundía a las mentes débiles. Su grito de guerra, aterrador. Incluso en las situaciones más adversas, el elegido sacaba una ventaja. Y a veces, solo a veces, no podía controlar semejante poder. En su camino de venganza, buscando encontrar al maestro Payne, el elegido fue hacia la escuela de la grulla, para hablar con el respetado maestro Tank. Este, tras escuchar su historia y ver la marca de la sabiduría infinita, confió en sus palabras. Le fortalecían el corazón, pero debilitaban la próstata. Además, recordó aquella vez cuando un amigo suyo le dijo que habría un elegido. Habrá un elegido. Por otro lado, esta situación despertó los celos de un joven aprendiz llamado Wimplo, que deseaba demostrar como sea su superioridad ante el recién llegado. Asesinémoslo. Siéntate. En su estadía, el elegido causó una conmoción y admiración de cada estudiante que tuvo la dicha de presenciar su riguroso entrenamiento. Más adelante, mientras se batía a muerte en un duelo por petición de Wimplo, una noticia impactante llegó a sus oídos. El maestro Payne, quien ahora se hacía llamar Betty, estaba en el templo. Las habilidades del malvado hombre eran sorprendentes. El elegido por su parte, deseando superarlo poniendo a prueba su nivel. Yo también poseo esa habilidad especial. Pero como dijo el viejo sabio que inventó la confusión. Mucho ruido y pocas nueces. Aquella noche, una extraña mujer de una sola teta se manifestó ante sus ojos. Goa. Llegó para comprobar su técnica marcial, advertirle que aún no debía pelear y tampoco ir al campo. En donde aguardaba un poderoso oponente. Luego de esto, ella desapareció como ninja. A la mañana siguiente, como esas advertencias se las pasaba por los huevos, pidió ayuda a Link. Una bella muchacha de voz angelical. El elegido deseaba conocer la ubicación de su enemigo. Ya que al parecer había dejado el pueblo tras un enfrentamiento contra el maestro Tank. Link preocupada y entre llantos, accedió a ayudarlo. Así que vete y déjame en paz. Por desgracia, él no contaba con lo particular que sería el guardián del campo. ¡Es hora del duelo! ¡Por poquito! Pese a su fiereza, la vaca tampoco contó con su astucia. Cuando por fin llegó a la cascada para enfrentar su destino. ¿Recuerdas esto? ¡Rechazo los cargos! ¡Totalmente! ¡Soy docente! El padre de Link apareció para detenerlo. Él creía en lo que el elegido representaba y que todavía no estaba preparado. Lamentablemente, el señor fue herido de gravedad por el maestro Pain, ahora llamado Betty. Y pese a los cuidados de su viejo amigo, falleció inevitablemente. Más tarde, el gran león Mushu Fasa se manifestó desde los cielos para guiarlo. Le dijo que debía encontrar las señales que revelarían cómo derrotar al maestro Pain, ahora llamado Betty. Solo así salvaría al mundo. O tal vez solo al pueblo. O solo al templo. O tal vez solo a él, como sea. Por otro lado, el malvado maestro andaba eliminando a todo aliado del guerrero. Link se libró hasta las justas de sus garras por su poder de persuasión. Lamentablemente, ah no, ya dije lamentablemente. Desgraciadamente luego, el elegido sufrió unas terribles pérdidas. El maestro Tank, su amada Link y su mascota perro. Y hacían moribundos tras ser atacados por la infame garra de acero. Primero se fue el anciano. Luego la china. Y finalmente su fiel amigo. ¡No te aferres a lo absurdo! Falsa alarma. Ninguno estaba muerto de verdad. El que sí murió fue Wimplo, pero a nadie le importa. En fin, los triángulos protectores eran la fuente de poder del maestro Pain, ahora llamado Betty. Dispuesto a confrontar su destino, en primer lugar el elegido buscó una ardilla. Luego entrenó día y noche con la ayuda de Link. Planeando una estrategia adecuada para arrebatar los triángulos. Finalmente la batalla decisiva llegó. Era tiempo de vendetta. Era tiempo de... ¡Venganza! Esta vez iba a derrotarlo de adeveritas. No permitiría que ponga música a su gusto. Ahora pelearían bajo sus reglas. El choque de puños hizo temblar la tierra y estremeció los cielos. El apoyo inesperado de perro dio una ventaja al elegido para arrancar uno de los triángulos. Sin embargo, en aquel momento llegó el consejo del mal. Alienígenas franceses que respaldaban al maestro Pain, ahora llamado Betty. Esto ya quemó. ¿O tú qué opinas, Duy? Sí, yo opino lo mismo. El elegido no iba a rendirse. La voz de la mujer de una teta y la de Mushu Fasa resonaron en su cabeza para guiarlo otra vez. Él entonces utilizó su marca de sabiduría infinita para alejar a los extraterrestres y reunir toda su energía en un ataque final. El maestro Pain, antes llamado Betty, fue derrotado para siempre. Finalmente, el elegido pagó a la ardilla que lo protegió del golpe mortal. Esta victoria solo era el inicio de las muchas aventuras que estaban por llegar y que seguramente nunca llegarán. Curiosidades Kun Pao, Enter the Fist, también conocida como Kun Pao, a puñetazo limpio en cristiano español o Kun Pao, el maestro de la confusión en cristiano latino, es una de las cintas más recordadas de Steve Oudekirk. Este artista también ha ganado reconocimiento por su participación en proyectos como Ace Ventura, Todopoderoso o Cowboys vs Aliens. Además, es el creador de shows para la cadena Nickelodeon como Jimmy Neutrón, el niño genio y La Granja. Curiosamente, este último en específico tiene como protagonista a una vaca macho con nubres, posible referencia a su famosa bizarreada. La cinta emplea escenas de la película taiwanesa de 1976, El tigre y los puños de Gruya. En esta, los actores fueron agregados en postproducción y en recreación de escenas. Oudekirk también reemplazó las voces del reparto original, reinterpretando por su cuenta a cada personaje, con la única excepción de la misteriosa Goa, quien sí tuvo la voz de su actriz Jennifer Tung. Aunque, por otro lado, en su doblaje latino, Kun Pao sí contó con voces extras mexicanas. Bernardo Rodríguez, el elegido. Y ese día juré encontrar al hombre que asesinó a mi familia. Rafael Quijano como el maestro Payne. Tú debes ser un buen guerrero si venciste a mi vaca. Jesús Barrero como el maestro Tank. ¿Y por qué me pides ayuda a mí? O Eric Osorio en el rol de Link. Si el video te gustó, recuerda que puedes ser parte de nosotros con dos simples clics para recibir tu dosis de nostalgia. Es super sencillo mi bro. Además, no olvides de seguirme en mis redes y que puedes apoyar el contenido mediante nuestro Patreon. Por esto y muchas cosas más... ¡Gracias! Y nada más amigos, Dreidar Reptil se despide, cambio y fuera. ¡Gracias a todos por su apoyo! ¡Gracias! ¡Ya está muerto! ¡Está muerto!